¿Qué es un chakra? Bueno, pues esta noche vamos a averiguar muchísimo con nuestros queridos, pues yo diría eruditos de lo oriental, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te veo ya casi casi levitando. Estoy aquí practicando el sáscrito mientras que le evito. Y aquí, pues ejerciendo sus nociones, su gran conocimiento del yoga, pues en cuanto a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí ensacrado estoy. Tú estás aquí con una posición de flor de loto, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Haciendo un jata yoga, ¿eh? La envidia, ¿no? La envidia de todos vosotros porque llego con la pierna donde pensabas que me iba a llegar. ¿Quién me ha puesto la pierna encima? Es más, ¿verdad, Carlos? Es más orientalista Jesús Callejo. Nosotros somos más europeos. Sí, tú y yo somos más occidental. Más occidental. Nos hablábamos antes de Aragones. Entonces él hacía yoga. Jesús hace yoga, ¿verdad? Ya lo sé, ya lo sé. Es que Jesús es muy polispacético. Es un Leonardo da Vinci de nuestra época. Y el Aikido, ¿no? Haces Aikido también. No, pero son los largos por libres. Bueno, pero tú eres cinturón negro de no sé qué, ¿no? Bueno, de Aikido. Estuve practicando el Aikido durante muchísimo tiempo hasta que ya obligaciones familiares me impidieron seguir. Pero bueno, si estuve cuatro años seguido haciendo Aikido, no llegué al cinturón negro, me quedé a un escalón. Pero bueno, se habla de menos. Porque el Aikido es una de esas artes marciales defensivas, no ofensivas. De hecho, no hay competición de Aikido, a diferencia de otras artes marciales. Y es, pues eso, una filosofía de vida, ¿no? En el fondo, el Aikido es, pues eso, canalizar las energías, pues un poco de lo que vamos a hablar también esta noche. Los chakras, removerlos, activarlos, despertarlos, precisamente porque en la medida que estás integrado por dentro, eso florece y se externiza, ¿no? Por cierto, Jesús, que con esto del orientalismo se ha provocado una especie de totum revolutum en Europa. Y aquí se ha mezclado todo. Unas cosas vienen de la India, otras cosas vienen de China. Al final, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de chakras? Pues es verdad, es verdad que hay un totum revolutum y la gente se despesa muchísimo, incluso con la palabra, ¿no? Es una palabra, pero bastante atípica, pues para la mayoría de los oyentes. Es una palabra que procede del sánscrito, antigua lengua hablada de los pueblos indios de Asia. Y que significaría rueda, círculo, vórtice. Porque esa es la forma que tiene. Ojo, y ya especifico, estamos hablando de chakras o psico-biogeneradores. Y estamos hablando de centros vitales de nuestro cuerpo. Siempre, se considera por parte del tantrismo hindú, aunque no están de acuerdo otras disciplinas filosóficas. Pero que son invisibles, es decir, estamos hablando de centros energéticos que no se pueden fotografiar, que no se pueden medir, no se pueden evaluar de una forma científica. Pero que regularían todo nuestro estado energético, nuestro estado emocional, en la función. En la medida que esos siete chakras estén equilibrados y funcionen correctamente, no tendríamos ninguna enfermedad. Nuestras dolencias, las enfermedades, estarían directamente relacionadas con disfunciones en nuestros chakras, en nuestros psico-biogeneradores. Pero eso es muy importante conocer que tenemos estos centros, porque lo mismo que se establece esta asociación con el cuerpo humano, estos siete chakras principales, de los que luego hablaremos, también determinadas doctrinas orientales, que después se han occidentalizado gracias al Inviter, por ejemplo. Inviter fue uno de los miembros más destacados de la sociedad filosófica, de aquella sociedad que fundó en 1875, Madán Balabansky. Pues fue el el que hizo en 1927 un libro titulado Los chakras, y a partir de ahí se empieza a generar pues esta moda, mal entendida muchas veces de los chakras, donde se han dicho muchísimas falsedades. Bueno, pues lo que decía, al igual, cuando se habla de los chakras asociados al cuerpo físico, hay investigadores que también han dicho que esos chakras también tienen su correspondencia telúrica con el planeta Tierra. Por eso hay países donde tienen sus siete chakras, es decir, sus siete lugares de poder. Por eso es muy importante, porque en el fondo la idea es la misma. Estamos hablando de esos centros energéticos, o bien en el cuerpo humano, o bien en el planeta Tierra, o bien en un país determinado, que en el fondo es que concentran toda la energía, que sabiendo regularlo, sabiendo concentrar y canalizar esa energía, no solo nosotros, sino todo nuestro entorno, está equilibrado. Pues me parece muy oportuno lo que has comentado, o sea, no se pueden fotografiar los chakras. No, 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 estamos hablando de centros vitales invisibles. Fíjate, Carlos, con este mercadillo oriental que tenemos montado aquí en Europa, que van a cualquier punto, pues, hombre, no quiero desprestigiar ningún enclave, ¿no? Pero luego aparecen determinados iconos del misterio diciendo, pues aquí fotografiamos chakras, aquí hacemos no sé qué, aquí ponemos la barrita de incienso. Bueno, esto es una especie de locura, ¿no? No, pero forma parte de la confusión. Es novismo, ¿no? De la confusión que ha tenido. Es novismo motivado, pero es novismo no reciente, es novismo de principios del siglo pasado, de principios del siglo XX, que es cuando, como ha dicho bien Jesús, Hussli Bitter da a conocer en Europa Occidental los chakras. Hay que tener en cuenta que los chakras forman parte de la filosofía, como ha dicho justamente, del tantrismo, que los limita a siete, y que los estructura de una determinada manera. Pero prácticamente todas las corrientes de pensamiento filosófico oriental, desde Japón hasta la India, de una manera u otra tienen una idea parecida, lo cual quiere decir que dentro de los fenómenos de transgresión cultural, probablemente no el hinduismo, que no tuvo una gran expansión externa, pero sí, algunas religiones o formas de filosofías de vida relacionadas con la India del norte, principalmente el budismo, extendieron en cierta medida, o sirvieron de puente de comunicación, entre ideas de espiritualidad muy similares, que luego han sido más o menos refundidos por algunos pensadores modernos, principalmente orientales, no occidentales, que son los que le han dado un contenido muy similar al que actualmente se tiene de ellos. Hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que va a decir Jesús. Jesús, así como los caclas se asignan al cuerpo humano, principalmente como elementos reguladores de la energía y del Estado, y eso la palabra científica Ruela, algo que gira, que está en el reto de movimiento, lo que sí que es cierto es que la gran o íntima relación que tienen con el mundo de la nueva era es por su total comunicación con la teoría galliana, de lo que sería exactamente igual en el cuerpo humano, o en cualquier ser vivo, a menor escala, que en los centros de poder energético, de los centros energéticos que podría tener el planeta Tierra. Y el otro día me acuerdo que hablábamos, a la realidad me parece una pregunta de un oyente el domingo, por la noche, de los dólmenes, lo que dijo que Jesús dijo que los dólmenes, para algunos teóricos, podían constituir sistemas de control de los flujos magnéticos de la Tierra para poder aprovecharlos. Bueno, pues el control y el conocimiento de cada uno de los chacas, su utilización y el saber a qué están asignados, cómo se corresponden con los movimientos, el estado físico, o determinadas características de la psique, incluso humana o de la espiritualidad, pues permitirían, sí, eso se supone, para quien cree en ello, que se trata bien, darnos una vida mucho más armoniosa, mucho más regulada y, en cierto modo, mucho más feliz. Entonces, por seguir acotando, Jesús, y para que quede muy claro a los oyentes de nuestra zona cero, de nuestra rosa de los vientos, el concepto chakra, ¿a qué religión pertenece? Estamos hablando de la religión hindú. ¿Hindú? Lo que pasa es que, por extensión a la religión oriental, ¿no?, a religiones, porque todas ellas, de una forma o de otra, se han hecho eco de los chacas. Por ejemplo, para los budistas solamente habría cuatro chacras. Pero otras tendencias, como puede ser la tibetana, el budismo tibetano, nos describen un total de seis. Llegando a siete, pues lo que comenté antes, el tantismo hindúista, que es el más conocido, el más occidentalizado. Por lo tanto, no todo el mundo está un poco de acuerdo con eso, porque, de hecho, según el yoga, el ser humano, en el ser humano existirían 74 puntos vitales o chakras situados, pues, bueno, se habla del cuerpo físico, pero hoy se está hablando de tres cuerpos diferentes en los que estarían interrelacionados nuestros chakras, que sería, bueno, pues el cuerpo físico como tal, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Es decir, esas tres realidades, que después hay gente que lo cambia, después habla de un cuerpo etérico, de un cuerpo astral, etcétera, estarían relacionados. Por eso, los chakras cumplirían una función tremenda, porque no solo estarían conectados o asociados a un órgano físico, sino que también estarían conectados a una realidad indivisible de nuestro propio cuerpo, que son los distintos cuerpos sutiles de los que estaríamos hechos. O sea, no solo es el cuerpo físico el que podemos ver, sino las otras realidades o dimensiones, vamos a llamarlas, que estarían imbricadas o relacionadas a través de estos centros energéticos que conectarían. Por eso, cuando hablamos, a lo mejor, del chakra del primero, del muladhara, que se dice que estaría en el cosis o en el perineo... Eso, tenemos que establecer el mapa, ¿verdad? Eso es. No quiere decir que esté ahí exactamente, sino que estaría en esa zona biológica aproximadamente, pero que a su vez estaría relacionada, pues, con los distintos cuerpos, con el cuerpo físico, con el cuerpo astral o sutil, o con el cuerpo causal. Y esa interrelación entre los distintos cuerpos, en los tres niveles o las tres dimensiones, es lo que hace que funcionen relacionados, íntimamente relacionados. De ahí que si falla uno de estos niveles, el resto sentiría cierta repercusión. Puedes estar bien a nivel emocional y estar mal a nivel físico, o estar bien a nivel etérico y estar mal a nivel emocional. Entonces, un chakra es una potencia energética que rodea determinada parte de nuestro cuerpo, o de los tres cuerpos. Exactamente, de los tres cuerpos. Por eso, para poder entender en sentido amplio, holístico, lo que queremos hablar, si solo nos referimos al cuerpo físico, estaríamos dando una visión muy parcial. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esos tres cuerpos, lo llamemos como lo llamemos, y vamos a admitirlo, por lo menos durante este monográfico, que es una existencia real. Así que, nos encontramos... El número uno lo tenemos en el coxis. Exactamente, sería el chakra del seso, el chakra de la raíz, es el muladhara, utilizando la palabra sánscrital, estaría en lo que es la base de la columna. Y, como todos los chakras, posee su propio sonido, se podría activar por mantras o por notas musicales, posee una figura geométrica, utilizada también en la palabra oriental, llantras, de ahí que se les asocie como lotos, en este caso sería un loto amarillo de cuatro pétalos, y estaría asociada a unos colores. Pero, ojo, además cada chakra estaría asociado a un órgano físico, como he dicho antes, a un elemento, a un sentido, a una glándula, a una gema, a un perfume, incluso a una letra del alfabeto hebreo. Sí, todo eso estaría asociado. La teoría que hay una cosa, la gran combinación que ha tenido tanto éxito en la nueva era reciente del chakra, vamos a bajar a nosotros los chakras hindúes, tántricos, básicamente, los que son siete, con todo eso que va a decir Jesús, son combinaciones de tipo occidental, fundamentalmente, o incluso combinaciones orientales e interesadas, cuando hay interesadas, es decir, gente que lo ha hecho a la India, sabiendo que había un mercado disponible en occidente de cientos de millones de consumidores, que podría estar interesado en alguna medida en esto. Por eso, cuando Jesús ha dicho que cada chakra posee su propio sonido, los nadados, los mantras, y su propia forma geométrica, los yantra, que sí se deberían de poder percibir estos sensorialmente dentro de cada grupo, lo que se ha hecho luego es asignarlo, o sea, tú no sabes realmente cómo es el mantra, aunque sí se conoce la palabra en hindi que lo tiene que representar, y eso, en función de la forma en que los hindúes representan o vocalizan el mantra de cada uno de los chakras, se ha hecho su similitud con una nota musical, con un color, y con un tipo de deseo, así como con un perfume y una gema. Bueno, es una extensión de tipo occidental donde se ha combinado, en cierto modo, tanto lo que es, en cierto modo, en cierta medida, la espiritualidad hinduista con lo que es la espiritualidad de descendencia occidental. La conclusión es muy bonita, por lo menos porque te permite dar una especie de visión completa con unos elementos. En ese sentido, por ejemplo, yo pasaría al segundo, que es el Batistana, que se ubicaría en el pleso hipogástrico con las vértebras sacras. En ese caso, tendría un número de pétalos, seis, un animal, el córcelo místico, un elemento, el agua, un arquetipo, que podríamos vincularlo a un arquitecto occidental, por ejemplo, a eros, o un sentido, el gusto. Te puedes fijar cuál sería el color, el naranja, el deseo, la reproducción, o por ejemplo, la nota musical, el re, basado en el mantra, Indy, que es Svan M, es decir, con eso pronunciado, ya sabéis lentamente, como todos los mantras. En ese caso sería el chakra del movimiento, de la expansión, de la intuición, de la imaginación, de la creatividad, y por lo tanto, de los fantasmas y las fantasías sexuales, ambas conjuntamente. Fíjate, que eso es muy importante, como ha dicho Redux, estamos citando elementos del cuerpo físico y elementos del cuerpo no físico, elementos de nuestro espíritu, de nuestra alma, de como lo quieras llamar. Eso es lo que da una especie de visión global de cada uno de los chakras, que permitiría, como bien ha dicho Jesús, que tú en un plano, en una de las dimensiones, tuvieras un nivel mejor y en otro peor. De manera que conseguir el equilibrio entre todo es lo que se supone que te da la armonía. Pues está claro, Carlos, que los siete chakras se necesitan. Claro, por supuesto, las personas consiguen la armonía total cuando todo su cuerpo y todo físico y no físico... Vibra cada vez, ¿no? Vibra a la vez con armonía. Bueno, pues tenemos ya el número uno ubicado, el número dos también. Sí, pero si me permites, no vayamos tan depresos, porque el número uno creo que hay unas matizaciones que tenemos que hacer. Primero, bueno, todos tenemos esos chakras. Creamos o no creamos en ellos, todos tenemos estos centros energéticos. Lo que pasa es que los podemos tener cerrados o abiertos, dormidos o hay que despertarlos. Eso es importante. En el primero, en el que yo hacía, en el Muladhara, es importante porque ahí reside otra de esas palabras raras, pero no se asusten los oyentes, no se verán palabras raras, pero les vamos a explicar todas, que es la Kundalini. La Kundalini es importante. La Kundalini sería la energía principal que el yogui o el adepto debe despertar y dominar para vencer su apego a la vida. Y ese Kundalini tiene forma de serpiente, que estaría ahí, dormida, en el cosis, en la base de la columna. Por lo tanto, hay que hacer una serie de ejercicios, y eso está dormido, porque la Kundalini es la que ascendería por uno de los nadis, ojo, el nadis asuste, los nadis corresponden a los meridianos dentro de lo que es el campo de la acupuntura. Ascendería por el nadis, que es la columna vertebral, el nadis principal, y iría activando chakra por chakra hasta que llegue a la punta última de la cabeza, más por encima incluso del cerebro, o sea, estaríamos hablando de un lugar hipotético, pero que estaría en la coronilla, de hecho se le llama el chakra coronario, y si eso se activa, una vez que se han activado los anteriores, despertando esa energía serpentiforme que sería la Kundalini, es cuando se alcanzaría la iluminación. El nirvana para los budistas, el samadhi para los yogis. Por eso es importante hablar un poco de ese primero que es la Kundalini. Eso se... Si está dormido, no pasa nada, es decir, es como una energía que está latente y que en algún momento se puede activar de forma sorpresiva, las menos, o a través de una serie de técnicas, de infinidad de técnicas, desde el Reiki hasta la quimioterapia, pasando por el yoga y la respiración, o por el Trana Yoga, por ejemplo, que es utilizar todo el potencial que te da la respiración, es decir, la energía vital que tú puedes absorber del universo. Entonces, en ese chakra de Muladhara está la Kundalini. Si se despierta o no se despierta, es cosa nuestra, pero que eso después radica para que todos los demás chakras puedan estar activados y se hace de una forma conveniente, porque si no, te puede volver loco, que es lo que le ha pasado a algunos yoguis que han despertado la Kundalini sin tener los conocimientos adecuados, ha ascendido esa energía de una forma rápida y le ha quemado todos sus órganos energéticos, pero quemado, literalmente, es decir, se han internado en un manicomio sencillamente porque le ha quemado todo la cungurora. Es importante porque Jesús al citar al Kundalini cualquiera se puede dar cuenta de lo contrario, ¿qué pasa si no tuviera totalmente bloqueado el Kundalini o no fue capaz de moverlo de ninguna manera? Bueno, pues esa sería la fuente de toda seguridad, miedo y temor, porque sería justo el efecto contrario al máximo a Nirvana que obviamente no alcanza prácticamente a nadie. Es decir, con esto lo que queremos es volver, quiero desvolver de nuevo al principio, es decir, lo que buscan los que ejercitan los chakras y los que activan los nadis, como ha dicho Jesús, las vías de acupuntura, los puntos energéticos, lo que buscan es eso, es el equilibrio y la mejora espiritual y física. Entonces ese centro neurálgico del cuerpo se puede encontrar en el chakra número uno, en el coxis, ahí encontraríamos esta especie de serpentilla, una víbora que va subiendo por eso la llaman la Kundalini, la Kundalini, se pone que gira alrededor de la columna, y eso va activando el resto. Va activando el resto si se hace de una forma coherente y equilibrada, ¿no? Y ya iría por esos tres conductos, esos tres nadis, digo, el susuma, que sería el principal, que sería la cuna vertebral, y después los otros dos, el ira y el pingala, también utilizando esas palabras áscritas, que la forma que hace es la del caduceo de Ernest, es decir, ese caduceo de las farmacias, el eje central y la espiral de las dos líneas que se van cruzando entre ellas, es decir, la estructura de la molécula del ánime. La del ánime, bueno, pues esto ya nos va aclarando muchas cosas, porque Carlos, tú estabas muy inquieto con el Kundalini, no terminabas de subirte el Kundalini, y bueno, pues hemos averiguado que estamos ya en el chakra número uno, hemos pasado al dos, donde tenemos también con fantasía, sexo, también asuntos gastrointestinales, eso es en el chakra número dos. Vamos al tres. El tres es en el manicura, está en el pleso solar debajo del sifoides, y obviamente... Pero produzca. Pero produzca. Es un chakra importantísimo que regula la actividad armónica, y por lo tanto la inarmonía de su falta provocaría sentimiento de inferioridad, de confusión o inseguridad. Es importante porque puede aumentar nuestro deseo de poder, de posesión o de abuso con respecto a los semejantes, con tal de hacer lo que nosotros queramos, por lo cual hay que regularle con mucho cuidado, porque mal utilizado sería una enorme fuerza de lo que podríamos llamar de manera subjetiva maldad. O sea, que el chakra número tres nos da una especie de equilibrio emocional. Eso es, también tiene como es obvio su propio mantra de vocalización, el mantra a través de la U, la nota musical ocidental que se le asignaría sería la Mi, y la glándula que le correspondería sería el páncreas, su color sería el amarillo, y el deseo fundamental que regula es el control. El control. Es el control, el control de las emociones, de los deseos y de la ambición. Por tanto, es la fuente en lo malo de la codicia y de la ambición mal llevada, y en lo bueno del control de la mejora de los demás y del deseo de poder para mejorar la vida nuestra o de nuestros semejantes. Bueno, ya notaron los oyentes que vamos descubriendo partes esenciales del cuerpo humano y además partes esenciales de nuestra psique. Claro, porque por ejemplo este mantra bien utilizado es una de las fuentes de energía positivas en el sentido de ambicionar lo desconocido, de obtener nuevas informaciones, de investigación, de descubrir cosas nuevas. Muy bien. A ver, ¿qué nos cuentas Jesús sobre el número 4, el chakra número 4, que usted nos tiene a mal traer? Importantísimo, es el chakra del corazón. El chakra del corazón. Es el chakra del corazón. Y estaría representado por ese yantra, esa figura geométrica sobrestada por 12 rayos o pétalos. El color que tiene asignado es el verde y es el chakra del amor universal. Importante, porque si está abierto en él se desarrolla la capacidad de amar al completo, sin condiciones. Estamos hablando de un chakra que regula directamente nuestros sentimientos. Es el amor sin esperar nada a cambio. Ese ejemplo, el Mariano José de Larra lo tenía abierto al máximo. El chakra número 4. No, no lo tenía abierto porque su amor era carnal. Nada por sus dolores sarnijo. Eso es lo que le llevaba el pistoletazo en el corazón. Aquí estamos hablando de un amor que es universal, altruista. No esperas nada a cambio. Eso está bien. De hecho, desarrollas el sentido de la armonía y la belleza. Ojo, si lo tienes abierto, si lo tienes despierto, porque si este chakra se encuentra cerrado, quiere decir que no seríamos capaces de amar al completo ni de preocuparnos por nuestro prójimo. No fluiría esa energía equilibrada a nuestros cuerpos sutiles y por lo tanto se reflejaría también en nuestro cuerpo físico. Ahí es donde radicaría uno de los chakras fundamentales, ese chakra del corazón, ese color verde. Fíjate que el verde, además, es el color del Islam, es el color que siempre el Islam lo ha asociado a su religión, es decir, a su visión de amor. El color verde siempre hay... Fíjate que lo curioso es que normalmente el corazón se te asoca al color rojo, al amor. Sin embargo, dentro de lo que sería el mundo de las energías sutiles, esta filosofía hinduista, es el verde. Por lo tanto, es importante que si no lo tenemos equilibrado es lo que nos haría llegar esos miedos cuando tú lo cierras, es decir, es un chakra que si lo tenemos cerrado no desprendemos esa energía hacia los demás, no nos damos al próximo y por lo tanto toda esa capacidad de amor revirtiría en hacernos egoístas, en hacernos unos seres hipócritas, en hacernos unas personas viles, sin embargo, porque toda la capacidad de despliegue que podemos hacer no lo estamos haciendo. ¿Cómo se hace? Precisamente, esperando, sabiendo dónde está nuestro centro energético y está precisamente ahí en el corazón. Qué hermoso el chakra número 4. ¿Y el 5, Carlos? El 5 es el visura, es el chakra de la comunicación, del sonido y de la vibración. Es el chakra de la radio. Sí, efectivamente, es el chakra del poder del verbo. Cuando está abierto es el que nos permite ser conscientes de que somos los responsables directos de cuantos recibimos y miramos y por lo tanto es el que nos demuestra cuál es el papel en la sociedad y nos preocupamos por conseguir la máxima satisfacción. Aquí aprovecho para decir que los chakras no tienen por qué ser activados, no se activan a la misma edad en la vida de una persona. Hay que tener en cuenta que el chakra del verbo, el visura, es también el chakra de la iniciación de la espiritualidad, es el que abre el camino. Por lo tanto, consideran los hinduistas que es un centro que se desarrolla entre los 32 y los 37 años. Estás en la edad de desarrollar tu visuda ahora, como eres un género de la radio, es tu momento absoluto para iniciar tu carrera espiritual. Y, si fuera inarmónico, se convierte en cambio en el chakra del temor a que lo que recibamos de los demás sea negativo, a que nuestra comunicación no sea coherente y nos convierte en seres recelosos y agresivos. Quiere decir que este es el chakra honorífico de los locutores de radio y, por lo tanto, deberías cuidarlo. Vamos a hacer más aquí en el chakra. Se supone que se ubica en el pleso tiraudio y la garganta, claro, y los cervicales. Es el animal hinduista que representa el elefante blanco, el elemento sería el éter, en este caso, el sentido del oído y el color sería el azul y, por supuesto, se corresponde a la comunicación como tipo de deseo. Está quedando muy interesante este monográfico y estoy convencido de nuestros oyentes que están muy complacidos escuchando. Es que hacéis auténticos gurúes del orientalismo. Bueno, vamos a poner el chakra número 6. Sí, además, en el fondo estamos hablando de algo que tenemos pero que, sin embargo, pues eso, no conocemos en profundidad. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de la población permanece ignorante a todo esto, ¿no? Claro, y parece que las técnicas para activarlo o, por lo menos, para intentar equilibrarlos son muchísimas, ¿no? He hablado del reiki pero también a través de los mantras esas palabras sagradas o palabras de poder a través del yoga a través de la música a través del baile a través de las piedras de las gemas del color de los aromas es decir, las técnicas son muchísimas porque como ves cada uno de los chakras está asociado a un sonido a un color incluso hay personas que se colocan gemas o piedras preciosas o preciosas en cada uno de sus chakras para que esté en armonía con el color de esa gema en concreto, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a comentar ahora el sexto el ajna o ajna es el chakra de las cejas o del entrecejo estamos hablando del tercerojo directamente eso sí que les va a sonar a muchísimos oyentes y no solo por el famoso libro de Rosa Rampa Bueno, Rosa Rampa que gran fontanero que gran fontanero, ¿verdad? Sí, sí Bueno, pues aquí la imagen que tenemos es la de una hermosa joven hundú, ¿verdad? Con su jenna con su toquecito de jenna en el entrecejo Exactamente, exactamente y eso, claro cuando vas a la India lo primero que te llama la atención es eso, ¿no? como muchísimas mujeres y muchísimos hombres pues tienen ese como se pinta ese color de jenna o incluso pues de otras sustancias justo en el entrecejo lo hacen precisamente para activarlo de alguna forma, ¿no? para es una especie como de masaje que tú das para que ese chakra esa rueda bioenergética pues esté funcionando en plena armonía y claro y estamos hablando del tercer ojo ese ojo que todo lo ve que todos los tenemos pero que no somos capaces de sacarle el provecho un poco como nuestra mente tenemos esa manía de aprovechar solo ese 95% de nuestro potencial mental y de el 5% y dejar ese 95% totalmente inactivo lo mismo pasaría con el tercer ojo pero sabiendo que ese es uno de los chakras fundamentales ese es uno de los chakras fundamentales porque el jantra que le corresponde estamos hablando ya de 48 ondulaciones en cada uno de los pétalos por lo tanto estamos hablando de 96 vibraciones o rayos que tiene eso nos da un poco idea del poder energético y ahí está lo mismo que decía antes si está despierto no está despierto si está cerrado seguimos con ideas y conceptos equivocados eso es un poco la trascendencia directa que tienen nuestros actos sociales con unas consecuencias totalmente negativas para nosotros y nuestros semejantes ¿por qué? porque hay un desequilibrio que nos hace que todo nos parezca surdo nos parezca todo ilógico nos distraemos con una de tipas eso es lo que hace que nuestro tercer ojo nuestro chakra nuestro ajna esté cerrado pero ¿qué pasa si lo despertamos a través de estas técnicas o con cualquier otra técnica? nos está otorgando una evolución espiritual un dominio sobre nosotros sobre nuestro espíritu y sobre la materia nos está haciendo tener una percepción un conocimiento un dominio sobre nosotros mismos importantísimo sencillamente porque lo tenemos equilibrado si ese chakra le tenemos abierto le tenemos despierto quiere decir que los de abajo los que hemos dicho hasta ahora hemos descrito también están equilibrados porque vamos de una forma ascendente es decir la misma evolución el mismo camino que seguiría la Kundalini si se les despierta por lo tanto estamos hablando ya del penúltimo que nos está abriendo pues eso el tercer ojo poder ver lo intangible poder ver lo invisible cuántas veces hemos hablado de esos mundos paralelos de esas dimensiones perdidas pero que sin embargo están ahí plegadas en el tiempo ese tercer ojo nos daría ocasión de poder ver esos seres que nos están rodeando que nos hacen diños incluso nos hagan cosquillas pero que somos incapaces de percibir el mundo invisible al alcance de nuestro tercer ojo bueno pues estamos encantados y estamos muy relajados el ambiente está relajando mucho con nuestra barrita de incienso que estamos quemando bueno Carlos que era el número 7 el sacarnos pues tenemos a esta jazada si los oyentes se fijan hemos ido ascendiendo a la Lodalba de la Kundalini cada vez estamos más arriba estamos ya en la punta de la cabeza estamos arriba del cráneo si alguien ha conseguido ir abriendo uno a uno todos sus chakras se ha conseguido la armenía completa se supone que una vez consiga la abertura del séptimo tendrá la plena conciencia y la percepción del ser porque es el sacra de la luz del conocimiento de la conciencia es por lo tanto la unión del cosmos con todo es la unión con el creador sería el sacra de la suprema espiritualidad y por lo tanto es el centro del conocimiento de la conciencia de la inteligencia me llaman el sacra de los mil pétalos que lo representan por 972 bueno la diferencia no es mucha y se une los occidentalistas expertos en leyendas y en tradiciones lo han unificado con el objetipo europeo del padre el elemento sería la vibración primordial pues sería un elemento de fusión cósmico y su color sería el blanco aunque algunos autores dicen que podría ser el violeta y por tanto estar unido como tipo de deseo a la inmortalidad obviamente y como nota musical así el mantra sería AOM y de esa manera la gema que lo representaría sería en este caso el diamante el elemento más duro entonces cuando escuchamos a los lamas aquí de AOM efectivamente efectivamente bueno lo que pasa es que los mantras tienen mucho tipo de utilidades y yo sé que el hinduismo no reconoce el mantra los mantras en los chocardillos en 7 sino que los reducen a 4 me parece bueno hay una ligera diferencia lo que quiero decir al decir que es el último y el elemento final es que se supone que quien ha buscado las referencias quien quiere llegar al máximo conocimiento espiritual y a la integración completa y global como el cosmos ha tenido que previamente ir equilibrando todo el kundalini a lo largo de su cuerpo su espíritu y su cuerpo físico para llegar a la suprema perfección que sería esto bueno por los chakras los 7 chakras un monográfico curioso interesantísimo y que nos pone muy en contacto con las nuevas tendencias las nuevas modas porque hombre hablamos de nuevas modas Jesús pero eso debe tener unos cuantos años tienen unos cuantos años lo digo que aquí en Occidente se empieza a popularizar en 1827 pero te cuento además un dato que me parece muy significativo porque para ver que ahora hemos estado hablando un poco en el campo de la teoría y decir bueno si queda muy bonito pero bueno que puedo hacer yo se han hecho pruebas se han hecho determinados descubrimientos científicos y solo te cuento un dato que me parece significativo para darnos cuenta de la importancia que tienen los chakras en cada ser humano el doctor japonés Hiroshi Motoyama está considerado como uno de los mayores expertos en chakras y de hecho el autor del libro mejor de chakras que es chakras, kundalini y las energías sutiles del ser humano un libro que ha publicado la editorial edad hace muy poco bueno pues él probó la actividad de los chakras de los sanadores en la piel estuvo analizando unos cuantos sanadores con sus pacientes y empleó un aparato de medición energética de su creación llamado Biochet bueno los resultados mostraron que todos los seres humanos descargamos energía en zonas determinadas del cuerpo que la tradición oriental lo relaciona con los chakras y los sanadores cuando estaban en tener actividad imponiendo sus manos llegaban a cuadriplicar la intensidad de la actividad de estas zonas el color la vibración que tenían esos chakras aumentaba y el poder energético de esos chakras aumentaba cuando un sanador con poderes por supuesto imponía sus manos y estos resultados también se utilizaron en animales y se dieron cuenta que también estamos hablando de seres humanos pero en un grupo de animales que se hizo una prueba en el año 1991 a 1992 mostraron los mismos signos de aumento de actividad energética en sus chakras cuando eran sometidos a sanación por imposición de manos esto totalmente comprobado que las observaciones quedan reflejadas en este libro de motoyama donde nos pone un poco pues en el camino de que realmente no estamos hablando solo de energías sutiles sino que realmente se pueden activar y con mucha más fuerza de lo que pensamos tan solo tenemos que saber que están ahí tenemos que saber que tenemos un potencial energético importantísimo sino que muchas veces pues como decía el ser humano es un ser dormido no se da cuenta de que si despertara tendría el universo en la palma de su mano que bonita frase para terminar el universo en la palma de su mano bueno pues vamos a comentar un pequeño secreto en este monográfico zona cero Carlos Canales ha realizado el programa subido en una soga subido en una cuerda Jesús Callejo tumbado en un lecho de clavos y yo sobre unas brasas ardientes impresionados están quedados los de controles están asustados sin inmutarnos esa es la prueba de que tenemos realmente activos los hipersales exactamente otro día se nos pinza en la palma pero la sangre que ya está que sale no la mire estás un poco perforado hasta el domingo hasta el domingo lo que está pasando lo que nos da que es que es que es que es que es